Papi Lord, Papi Lord 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 Papi Lord, Papi Lord, Papi Lord Más que se recuerda cuando nos vemos en el jazz, ¿por qué? Cuando nos vemos en el bússico, nos vemos en el bússico. Esta es mi bússico, no confíes. Porque no es la misma, no confíes en el bússico. ¡Báblos, báblos! Me voy a correr, no, 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 no. ¡Báblos, báblos! Me voy a correr, no, 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 no. Stab on, stab on, stab on for your goro Blood that canna coo for your face like OKORO Leader, lion, yes, like be idol Fight and face my fears no Hujoro Fireburn, babylon Manna move like a stallion Mi team strong, mi na tagadang What best are the champions, big Tony Karyan Depe de shake me, so ya no be me pao Acori setback, if I easy my setback Siye buka, get the big head Then I stop on pascal for me, train the crew to enters Baby Lord, Baby Lord Mi ako run out, run out to life Baby Lord, Baby Lord Mi ako run out, run out to life Find em un skedo Stama, 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 stama Mi ako run out, run out to life Stama, 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 stama Mi ako run out, run out to life Find em un skedo Stama, 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 stama Gracias.